Se pone en marcha en los colegios el programa Conoce tu capacidad. Continúa la limpieza del Plangunete este miércoles por la estación y el casco. La delegada de Transportes agradece el arreglo de la parada de Taraguilla. Reunión con Valderrama para conocer las necesidades del club. Acto central del Día de la Discapacidad con la entrega de premios del concurso escolar. Presencia municipal en los actos del Día de la Patrona de la Artillería Santa Bárbara. Este jueves se inaugura en la Alameda la pista de patinaje para Navidad. Concentración a las puertas del Ayuntamiento para que se cumpla una sentencia favorable a una empleada municipal. Este sábado comienza el Belén Viviente en la estación. El viernes, concierto del Capullo de Jerez en el Teatro Juan Luis Galeardo. Continúa abierto el plazo del segundo concurso de decoración navideña de fachadas e interiores. Espectáculo, diversión y emoción sin límites en el décimo arro en duro Ciudad de San Roque. Se intensifican los trabajos de mejora en el Orkous del San Roque Club. La Escuela de Base de Taekwondo de San Roque acude al Campeonato de España de Clubes. Buenas, bienvenidos a este miércoles 4 de diciembre. Están en Canal San Roque Televisión para informarse de lo que ha sucedido en nuestro municipio de San Roque en esta jornada y también en las venideras. Alumnos de los colegios del término municipal de San Roque están llevando a cabo una actividad llamada Conoce mi capacidad, donde indagan sobre la vida de un personaje famoso con discapacidad, se ponen en su piel y trasladan al resto de sus compañeros de su centro escolar la experiencia de vida de esa persona. Se trata de una actividad incluida en los actos con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En la mañana de este miércoles este programa se ha desarrollado en el CEIP Santa María Coronada y han acudido las tenientes de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, de Educación, Belén Jiménez y el Edil del Casco, David Ramos. Cinco personajes interpretados por otros tantos niños de sexto han representado a Frida Kahlo, Beethoven, Stevie Wonder, Toulouse-Lautrec y Vicente Van Gogh. Los personajes han pasado por todas las clases explicando que pese a su discapacidad han conseguido metas muy importantes. La teniente de Alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, señaló que es una buena manera de que los niños conozcan las capacidades de estos personajes públicos. En una actividad que está dentro de la programación del Día Internacional de Personas con Discapacidad, se llama Conoce mi Capacidad, en la que los niños y niñas tienen que indagar sobre la vida de un personaje famoso y después explicárselo a sus compañeros y compañeras. Esta actividad se va a realizar en todos los centros educativos y esperemos que los más pequeños y pequeñas conozcan la vida de estos personajes públicos. Por su parte, la teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, apuntó que es importante que organice al Ayuntamiento actividades así, destinadas a que los más pequeños sepan que alguna discapacidad no es impedimento para destacar. Agradecer, como no, a mi compañera Mónica Córdoba y a la Delegación de Asuntos Sociales, en la cual ellos llevan programando desde hace varios días y durante esta última semana diferentes programas, actividades para conmemorar el Día Mundial de la Discapacidad. El Día Mundial de la Discapacidad, que fue el 25 de noviembre, pero que hemos programado diferentes actividades antes y después. Hoy toca en los diferentes colegios del municipio y, en este caso, en el Santa María Coronada, intentando que los más pequeños, sobre todo, trabajarlo con los más pequeños, que al fin y al cuenta van a ser el futuro de nuestro municipio, de nuestra comunidad y las diferentes bases que tenemos que inculcar a los niños se tienen que coger con edades tempranas y, como no, el tema de la discapacidad es un punto fuerte, un punto en el que nosotros nos sentimos responsables para que ellos... Este jueves 5 de diciembre continúan las actividades programadas con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así, a las 10 y a las 11 y media de la mañana en el Teatro, miembros de Apadis, Bahía de Algeciras, representarán la obra El Faro de Punta Carnero. También el jueves, trasladado desde el lunes por mal tiempo, tendrá lugar en la Lameda Alfonso XI, a partir de las 11, el circuito urbano en silla de ruedas Ponte en mi lugar. Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria continúan con el Plan UNIT en todo el municipio durante la mañana de este miércoles. Se han realizado limpiezas de diversa índole en la barriada de la Estación de San Roque y en San Roque Casco. En la estación se ha realizado una limpieza de choque con mangueras con agua caliente a presión por el entorno de la calle Iglesia, incluyendo la parroquia hasta llegar a la Plaza San Bernardo. En cuanto a la limpieza del casco, se ha realizado en la Lameda Alfonso XI, donde se encuentra el templete y la zona de kioscos. Para esta labor se ha empleado máquina barredora y barrido manual, entre otros utensilios. La campaña UNIT, que comenzó hace ya más de un año, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. También se cuenta con la implicación de agentes de la Policía Local y, desde que comenzó la campaña UNET, existe ese servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. La Teniente de Alcalde de Transportes, Mercedes Serrano, ha querido agradecer la licitación de la obra para el arreglo de la parada de autobuses de Taraguilla. Serrano ha agradecido que se cumplan los plazos establecidos en la comisión de seguimiento de esta obra. Mercedes Serrano ha explicado que es una buena noticia para los vecinos de Taraguilla y para los usuarios de los autobuses de este importante nodo de comunicaciones que llevan años reclamando esta obra. La Edil explicó que el Ayuntamiento ha aportado la redacción del proyecto. La actuación se centra en mejoras de accesibilidad a la parada y en seguridad vial. La parada de autobuses de Taraguilla está situada junto a la venta en La Redonda y su arreglo era una reivindicación de los usuarios de este servicio y de los vecinos de la zona. La obra tendrá un presupuesto de algo más de 90.000 euros y se basa en un proyecto elaborado por el Ayuntamiento de San Roque. La concejal de Turismo, Ana Ruiz, ha realizado una reunión con representantes del Club de Golf Valderrama para conocer sus necesidades y sus proyectos. La Edil estuvo acompañada por el asesor de alcaldía en el Valle del Guadiaro, Juan Roca, y un técnico de la delegación. El objetivo de esta toma de contacto era para conocer tanto las distintas necesidades como los proyectos que tiene el club, tal y como se hace periódicamente con el resto de entidades y empresas del sector en el municipio. Entre otros temas, tanto Ruiz como Reviriego hablaron sobre la próxima edición del Torneo de Golf Andalucía Valderrama Masters, que se celebrará en 2020. Por su parte, Ana Ruiz también le trasladó al director los proyectos que la Delegación de Turismo quiere poner en marcha en los próximos años y la necesidad de contar con el apoyo de todas las empresas para que se puedan llevar a cabo. El Salón de Actos del Edificio Diego Salinas acogió en la tarde este martes el acto central con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así se entregaron los premios del concurso escolar convocado para elaborar el cartel de este día y a continuación se proyectó la película Campeones, un reciente éxito del cine español protagonizado por personas con distintas discapacidades. La Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, junto con el también Teniente de Alcalde Óscar Ledesma, fueron los encargados de entregar los premios a los 10 galardonados del concurso. Mónica Córdoba mostró su agradecimiento a todos los alumnos que han participado en la octava edición del certamen. En cuanto a la entrega de premios del octavo concurso del cartel anunciador para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, han participado alumnos y alumnas de los 10 colegios del municipio que tenían que realizar un dibujo sin utilizar las manos. La ganadora fue Irene Cruz Perales, de cuarto de primaria del Colegio Santa María Coronada, quien recibió un premio de 75 euros en material educativo. Los vencedores de los otros nueve colegios participantes obtuvieron también lotes de este tipo de material por valor de 50 euros cada uno. Tras esta entrega se proyectó la película Campeones, dirigida a todos los públicos, y se ofreció gratuitamente a cada asistente Agua y Palomitas. Quería daros las gracias a cada uno de los alumnos y alumnas que habéis participado, porque sé que han sido numerosos los dibujos que habéis diseñado y teniendo en cuenta que no habéis usado las manos. Así que muchísimas gracias por el trabajo que habéis desempeñado y por ese motivo hemos querido premiar a cada uno de los centros educativos con uno de los dibujos y se llevará un premio valorado en 50 euros en material escolar. Y después está el primer premio, que en esta ocasión será la imagen del cartel anunciador del Día Internacional de la Discapacidad. Quería agradeceros otra vez el estar hoy aquí, a vuestros centros educativos, al profesorado por hacerlos posible, y a vuestros padres y madres incentivaros para que podáis participar. El teniente de alcalde Juan Serván y la concejal María del Mar Collado han representado al Ayuntamiento de San Roque este miércoles en los actos organizados en el acuartelamiento Cortijo Buenavista, con motivo de la celebración de la patrona de la artillería Santa Bárbara. Durante la celebración, mandos militares impusieron condecoraciones y reconocimientos. Se hizo un homenaje floral a los caídos y hubo un desfile de tropa. Hay que señalar que una parte de los efectivos del acuartelamiento Buenavista no pudo participar en estos actos por haber sido destinados a proteger el espacio aéreo español durante la celebración en Madrid de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al finalizar el acto, Juan Serván agradeció la invitación del Grupo SAM, estrechándose así la relación entre la vida militar y la civil. Hemos asistido los actos de la patrona de Santa Bárbara aquí en el Grupo SAM. Dar la gracia por esta invitación que nos han hecho llegar al Ayuntamiento de San Roque, por esta relación que tenemos tanto el grupo como ayuntamiento. Y la verdad que vuelvo a repetir que le damos la gracia que tenemos que seguir con esta relación que tenemos hasta ahora porque creo que es muy importante la vida civil con la vida militar. Y bueno, no es este el primer acto que solemos venir porque ya sabemos también que este año también se han hecho varios actos en nuestro ayuntamiento, más concretamente allí en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de San Roque estamos abiertos al diálogo y a todos apoyarle en todo lo que se necesite. Y vuelvo a felicitar y que disfruten de este gran día de su patrona. Por tercer año consecutivo, San Roque va a contar con una pista de patinaje desde este mismo jueves hasta el 6 de enero. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que por tercer año consecutivo, la Alameda Alfonso XI contará con una pista de patinaje. Este año tendrá 200 metros cuadrados de superficie. Además, se van a instalar en la Alameda varias atracciones infantiles como Castillos Hinchables. Este jueves en la inauguración de la pista de patinaje habrá una animación de personajes de películas infantiles y también con una nevada artificial. Por su parte, María del Mar Collado apuntó que la pista de patinaje es de material sintético y se denomina Eco Winter porque para su funcionamiento no se precisan los grandes gastos de energía que supone mantener una pista de hielo. La Edil indicó que una cuestión muy importante es que todas las personas que utilicen deben hacerlo con guantes como medida de seguridad. La entrada a la pista de patinaje tendrá un precio de 3 euros, mientras que cada atracción costará 2 euros. Si bien, se podrá comprar un abono de 10 euros que permita una entrada a la pista y a 5 atracciones. Asimismo, para las asociaciones de madres y padres de alumnos, las AMPAs y colegios habrá descuentos del 33% en la pista de hielo y de un 50% en las atracciones infantiles durante los días de clase del mes de diciembre. Para más información, las personas interesadas pueden enviar un WhatsApp al teléfono 637-293-061. El horario normal de apertura de la pista y las atracciones será de 12 a 14 horas y de 16 a 21 horas, aunque se podrán concertar horarios especiales para las visitas de escolares. También se habilitarán horarios especiales los días festivos. El sindicato UGT ha convocado una concentración en las puertas del ayuntamiento para protestar por una decisión municipal. Según la fuerza sindical, se trata de un proceso donde la justicia falló a favor de la demandante en su día al denunciar que realizaba funciones superiores para lo que estaba contratada. Tras la sentencia favorable, denuncia que ha perdido el complemento específico en su nómina. El secretario de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, José Porras Naranjo, explicó el proceso e indicó que se realizarán más movilizaciones a las puertas del ayuntamiento. Le pedimos al alcalde que le restituya económicamente a la compañera y así sería justo y él cumpliría con su obligación como jefe de personal que es y que las trabajadoras y los trabajadores cuando trabajan y hacen su trabajo quieren cobrar y cuando tienen un derecho hay que respetarlo y cuando hay que reconocerle que su sitio hay que dárselo, hay que dárselo. El municipio de San Roque podrá disfrutar de cuatro Belenes vivientes durante esta Navidad de 2019 gracias al esfuerzo de varias comisiones de fiestas y asociaciones del municipio y el apoyo del ayuntamiento. El primero de los Belenes vivientes tendrá lugar en la estación de San Roque desde este sábado 7 de diciembre hasta el domingo 8. La estación de San Roque, San Roque Casco, Taraguilla y Puente Mayorga son los cuatro emplazamientos que durante la Navidad ofrecerán a los vecinos la escenificación del Nacimiento de Cristo. Las ediles de Tradiciones María del Mar Collado y de Cultura y Turismo Ana Ruiz han felicitado por estas iniciativas que redundarán en una mayor afluencia de personas al municipio para ver estas escenificaciones navideñas. El primero de los Belenes vivientes tendrá lugar en la estación de San Roque desde el sábado 7 de diciembre a las 4 y media de la tarde hasta el domingo 8 a las 12 del mediodía. En San Roque Casco, sin duda, el Belén viviente con mayor número de participantes y de visitantes tendrá lugar desde las 12 del mediodía del sábado 14 hasta las 7 de la tarde del domingo 15, haciendo un parón nocturno. En Taraguilla, desde el sábado 21 a las 4 y media de la tarde hasta el domingo 22 a las 12 del mediodía tendrá lugar el Belén viviente en la Plaza de las Flores de esta barriada. Por último, la barriada de Puente Mayorga celebrará desde las 12 del mediodía en la Plaza de San Fernando al domingo 22 de diciembre un Belén viviente. Desde las delegaciones de Tradiciones y Turismo se anima a los ciudadanos a visitar estas representaciones de la Navidad existentes en varias barriadas del municipio. Miguel Flores, el capullo de Jerez, actuará este viernes 6, Día de la Constitución, en el Teatro Jolís Galeardo a partir de las 21 horas. El cantador ofrecerá un concierto dentro de su gira Mi Música y las entradas cuestan 15 euros. Las entradas pueden adquirirse al precio de 15 euros en la plataforma www.tiquentradas.com, bar Torres y discos Grammy en Algeciras. Miguel Flores, el capullo de Jerez, nació el 3 de abril de 1954 en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera. A los pocos años con su familia se trasladó al barrio de la Asunción, donde también vivían Tío Borrico, el Terremoto, Paco Laberinto o La Paquera. El que más le marcó de todo aquel plantel de figuras fue Fernando Terremoto. Si bien en un principio quiso ser jugador de fútbol, pronto inició su trayectoria artística dentro de los Jueves Flamencos de Manuel Morao y llegó a actuar en 1985 en los tablaos madrileños de La Venta, El Gato y Los Canasteros. Siempre ha sido un defensor del flamenco a la vieja usanza, poco amigo de fusiones e innovaciones. No obstante, ha actuado en festivales como El Primavera Sound y ha colaborado con artistas de flamenco de estilo más moderno. La Universidad Popular de San Roque, con el objetivo de fomentar la creación artística en el ambiente navideño, convocó el pasado 2 de diciembre el segundo concurso de decoración navideña de fachadas e interiores de vivienda. El plazo de inscripción aún está abierto hasta el día 11. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, ya que sean propietarias o arrendatarias de una vivienda que esté ubicada en el término municipal de San Roque y se hayan inscrito en el concurso o en el plazo establecido. No pueden participar comercios ni establecimientos públicos. La inscripción se formalizará enviando por correo electrónico a universidadpopular.sanroque.es los siguientes datos. Fotografía de la decoración navideña, solo una por participante, nombre y apellidos, dirección y teléfono. El plazo de presentación de inscripciones comenzó el día 2 de diciembre y se cerrará el 11 a las 12 del mediodía. El tema será la Navidad en sus múltiples facetas, adornos de fachadas, belenes y árboles. Se establecerán tres premios que consistirán en placa y matrícula gratuita para un taller de la Universidad Popular del curso 2020-2021. La entrega de premios se realizará en un acto público el día 18 de diciembre de 2019 a las 7 de la tarde en el edificio Diego Salinas. Volvemos ahora a escuchar los titulares en este 4 de diciembre. Se pone en marcha en los colegios el programa Conoce tu capacidad. Continúa la limpieza del plan Unete este miércoles por la estación y el casco. La delegada de transportes agradece el arreglo de la parada de Taraguilla. Reunión con Valderrama para conocer las necesidades del club. Acto central del día de la discapacidad con la entrega de premios del concurso escolar. Presencia municipal en los actos del día de la patrona de la artillería Santa Bárbara. Este jueves se inaugura en la Alameda la pista de patinaje para Navidad. Concentración a las puertas del ayuntamiento para que se cumpla una sentencia favorable a una empleada municipal. Este sábado comienza el Belén Viviente en la estación. El viernes concierto del Capullo de Jerez en el Teatro Juan Luis Galiardo. Continúa abierto el plazo del segundo concurso de decoración navideña de fachadas e interiores. Espectáculo, diversión y emoción sin límites en el décimo Arro Enduro Ciudad de San Roque. Se intensifican los trabajos de mejora en el Orkous del San Roque Club. La escuela de base de taekwondo de San Roque acude al Campeonato de España de Clubes. Y hasta aquí este tiempo informativo en este miércoles 4 de diciembre en el que les damos las gracias, por supuesto, que hayan estado atentos a Canal San Roque Televisión para mantenerse informados. Al igual que en nuestras páginas en Internet y en nuestro canal en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!